El hombre piensa en las estrellas Y con sus ojos contempla el universo Y maravillado de tanta belleza Sin saber cómo sus labios pronuncian Dios mío Y sus ojos lloran Y en su asombro callan El muerto de la edema es santa del pasado La humanidad caída se ha levantado Por el amor que abajo del cielo Y con su sangre al nos limpio del pecado Somos nuevas criaturas Hemos nacido de nuevo Tenemos una esperanza Que es el reino de los cielos Donde reina la alegría Se termina el sufrimiento Y los antiguos se apresuran en devorar la comida que les da su Dios Que se goce en su trabajo todo hombre que vive debajo del sol Vanidad de vanidad de todo es vanidad Palabra del predicador Señor Tú eres maravilloso Porque tú eres aquel verbo en su carne Y tu palabra viva en todos nosotros Tú eres aquel que lleva la vista a los ciegos Limpia los leprosos, salva los eternos Señor, tú eres maravilloso El muerto del Edén es sombra del pasado La humanidad caída se ha levantado Por el amor de aquel que bajó del cielo Y con su sangre nos limpió de pecado Somos nuevas criaturas De amor nacido de nuevo Tenemos una esperanza Y en el reino de los cielos Donde reina la alegría Se terminó el sufrimiento Y los anfibios se apresuran En devorar la comida que les da el Señor Que se goza en su trabajo Todo hombre que vive debajo del sol Porque vanidad hay vanidad De todo es vanidad Palabras del predicador Porque tú eres de todo poderoso Y cuando estés ya viviendo hasta nace Porque tú envías la lluvia y la nieve Que penetran la tierra y luego brota su fruto Señor, tú eres maravilloso Porque tú eres aquel verbo en su carne Y tu palabra vive en todos nosotros Tú eres aquel que tiene a la vista a los ciegos Señor, tú eres maravilloso Señor, tú eres maravilloso